Vale, fíjalo de Revolte Rock, me cago en Dios Tardes tranquilas Tardes tranquilas Tardes sin más No sabes cuándo viene Y cuándo vuelve a Estás cansado, viviendo realidad Tu cuerpo y tu mente se unen de verdad Estás cansado, viviendo realidad Tu cuerpo y tu mente se unen de verdad Todo está tan lleno Todo está en sentido Todo está en un malo Y todo está en el mal Ya, salvame, quiero vivir Estoy fuera, fuera Y dentro de ti más humano Quiero sentir Es mi vida entera, es mi vida sin ti Más sencillo, poder explicar Este pensado, la fe, yo mi identidad Vengo a trazar, poder repetir Es un poquito Por eso ¡Atenis! 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 y 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